...va a suceder, sí, sí, por eso estoy acá pidiendo las disculpas que corresponden, señores jurores. Me parece que tenemos que, tiene que haber una comprensión de parte de todos, más allá, más allá de que, usted no tiene razón, yo no le puedo venir a decir, no papá, usted no tiene razón, tiene la razón, pero también darle la tranquilidad de que se están haciendo todos los procedimientos que se requieren para este pacto.